Atendiendo a los distintos ámbitos territoriales de actuación, la ley establece tres niveles de consejos. El de ámbito autonómico, los consejos de área y los consejos locales de atención a la infancia y a la adolescencia. Debiendo constituirse en nuestro municipio, en concordancia con el número de habitantes, 21 consejos locales. Uno por distrito, tal y como dicta el decreto del alcalde de 12 de julio de 2005. Todos ellos están ya constituidos, pero una cosa es que estén constituidos y otra muy distinta, que estén funcionando. Y la realidad es que a día de hoy muchos de ellos no están funcionando. Durante el año 2013, seis de estos consejos locales, en concreto los de Garganzuela, Carabanchel, Hortaleza, Salamanca, Usera y Villaverde, no han tenido actividad alguna. Y de los otros 13, tres de ellos tan solo se han reunido en una sola ocasión durante todo el año. Por otra parte, y a pesar de que el reglamento establece en su artículo 25.6, que estos consejos deberán presentar una memoria anual de actividades, en 2012 tan solo 10 de ellos la presentaron. La ley establece también la constitución con carácter permanente y obligatorio dentro de estos consejos de dos comisiones. Las CAF, las Comisiones de Apoyo a la Familia, y las COPIA, las Comisiones de Participación de la Infancia y la Adolescencia. Respecto a las primeras, a las CAF, hay que decir que la última de ellas, la de San Martín, se constituyó en 2012, nueve años después de que se aprobase el reglamento que las regula. Y a pesar de la importante labor que tienen encomendada, como es la valoración, la coordinación y el seguimiento de las situaciones de desamparo, riesgo y conflicto social. Respecto a las COPIA, constituidas como foro de encuentro, debate y participación de los niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad y para promover valores como el diálogo, la cooperación, la corresponsabilidad o la tolerancia, pues tenemos que decir que, pese a su importante función y a ese carácter obligatorio y permanente, a día de hoy no se han constituido todavía en cuatro distritos, en concreto en Chamartín, Chamberí, Hortaleza y Barajas. Y en siete de los 17, en los que sí están constituidas, no están funcionando. Me gustaría que me dijesen por qué motivo no están funcionando los 21 consejos locales, por qué no se han constituido COPIA en cuatro distritos y por qué en siete de los distritos, en los que sí están constituidos, no están funcionando. Y además, ¿qué relación tiene también esto con la finalización del contrato de educación social de la Dirección General de Familia, Infancia, Educación y Juventud? Ya que coincide que los distritos en los que han seguido funcionando estas comisiones son aquellos en los que, tras la finalización de este contrato, han podido contratar educadores sociales por su cuenta. Señores, ¿es acaso su decisión dejar morir los consejos locales y las COPIA? Y, por otra parte, ¿dónde queda la promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia y la participación de los menores como ciudadanos de pleno derecho? Pues parece que en el papel y en el discurso del pleno de los niños. Por todo esto, señores, y porque desde nuestra formación consideramos prioritario potenciar y desarrollar una verdadera política de promoción y de protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, haciendo de estos consejos locales en cada uno de los distritos la piedra angular para la consecución de estos objetivos, es por lo que hoy traemos esta proposición al pleno, en la que solicitamos, en primer lugar, instar a la Comunidad de Madrid a que convoque a la mayor brevedad posible el Consejo de Ámbito Local, que lleva, al menos, sin convocarse desde el año 2000. Terminando, señoría. Y, en segundo lugar, solicitamos que el Ayuntamiento de Madrid trabaje en la definitiva constitución puesta en marcha y consolidación de los consejos locales de atención a la infancia y a la adolescencia y de las COPIA. Decía en la pasada comisión la directora general de Familia, Infancia, Educación y Juventud, que fue, además, quien en su etapa como gerente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia promovió esta ley de consejos de atención a la infancia y a la adolescencia, que era una ley de difícil cumplimiento. Yo no lo creo así. Yo creo que lo que hace falta es voluntad política. ¿Por qué, señores? Si no, están funcionando algunos de estos consejos y algunas copias. Y pongo por caso los de Villa de Vallecas, que están funcionando y muy bien. Pues porque detrás hay personas que ponen todo su empeño en que así sea. Y esto es lo que les pedimos. Que crean realmente en la promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia y en la participación de los menores como ciudadanos de pleno derecho. Porque las leyes, señores, están muy bien, pero no sirven de nada si no se cumplen. Aceptaríamos la proposición en sus términos, excepto el punto primero en el que se solicitaba instar a la Comunidad de Madrid y lo hacemos por ser competencia de la comunidad.